Bueno, una vez más bienvenidos a este ciclo de automatización de análisis de coyuntura Este es el tercer encuentro que estamos teniendo Nos queda uno más la semana que viene De todas maneras los videos de los encuentros anteriores Y el video de esta clase, de este encuentro, va a estar cargado de YouTube Después se los hacemos llegar para que lo puedan mirar por nuestro canal Cuando lo precise Ahí en el chat les compartí un link al Insight que yo estoy usando hoy como guía para esta clase Voy a arrancar compartiendo pantalla Cualquier duda o pregunta, escríbanlo directamente por el chat Entiendo que se está viendo bien De no ser así, obviamente me escriben por el chat Decía, esta es la tercera clase, el tercer encuentro En la primera clase que dio Luciano Vieron los basics de Alphacast En la clase pasada, que la dio Mariano Sánchez Moreno Hablaron, se vieron los temas de Data Flows Es básicamente como usar los pipelines Y transformar los datos Cada de Welter en el Insight encuentran Tanto links a los insights de cada clase Como a los videos Lo que vamos a ver hoy Es cómo integrar Alphacast con otras herramientas Puntualmente Cómo integrar Alphacast con Google Drive Con Python Con Excel Y con Power BI Los vamos a ver en ese orden Nuestra idea es La idea de hoy es Agarrar un caso concreto Donde vamos a subir un archivo de Excel a Google Drive Lo vamos a integrar con Alphacast Vamos a crear un dataset nuevo en Alphacast Y después eso lo vamos a descargar con Python Trabajarlo un poco y volverlo a subir Para por último Visualizarlo en Excel y Power BI La clase que viene Que es el encuentro del 7 de septiembre Va a ser la última de este ciclo Se van a ver algunas cosas de web scrapping Con Python Pero bueno, vamos a arrancar Una de las ventajas que tenemos con Alphacast Es que No solo obviamente podemos acceder a miles de datasets Que tenemos ya cargados O utilizar el fetch Directo con Fred O con Yahoo Finance Es decir, podemos utilizar Todos los datos que ya están cargados En la plataforma Sino que también podemos cargar datos propios Y acá hay una automatización Que también podemos hacer Que es integrar Google Drive Con Alphacast Es decir, nosotros trabajamos Un archivo en Excel De manera local Y después lo guardamos en la carpeta En Google Drive Y le decimos a Alphacast Que una vez al día Una vez por semana Con la periodicidad que uno prefiera Vaya a fijarse esa carpeta de Google Drive A ver si encuentre una nueva versión del archivo Y actualice los datos En la plataforma La utilidad de esto obviamente Es porque permite Subir información que tenemos propia Trabajada localmente Ya subimos un output a Alphacast Y en la plataforma misma Ya sea con los pipelines O con los charts La trabajamos ahí Y podemos armar incluso Charts y nuevos dashboards Vamos Lo que vamos a hacer hoy Es Justamente hacer Primero vamos a Les voy a mostrar el dataset Que es Es un caso sencillo Agarré información de IPCs Los índices de precios al consumidor Agarré El índice de precios al consumidor histórico Todo esto es información oficial El índice de precios Nuevo El que arrancó en 2016 Y los índices De precios de estas provincias Y lo que voy a querer hacer Es utilizar esta información de base Para Construir Un índice de precios Histórico Histórico Completo Que no tenga el problema Que tiene los datos del INDEC Entre 2006 Y fines de 2015 Por la intervención Si ustedes recuerdan El IPC Entre 2006 y 2015 Fines de 2015 Publicaba números Que no estaban de acuerdo Con la realidad de los precios Entonces Para sortear ese problema Los consultores Utilizábamos alternativas Algunas de ellas Era Armar Como índices Utilizando los índices De precios Provinciales Porque yo miro los datos del INDEC Obviamente tengo datos De 2005 De 2006 De 2007 En adelante Pero estos números No son representativos De lo que estaba sucediendo Entonces lo que vamos a hacer Es utilizar la información De las demás provincias Como para Calcular Como para empalmar La información nueva Dieja del INDEC Con la nueva Sin que quede ese problema En el medio Este archivo De IPC histórico Que yo ya lo tenía preparado Ya lo tengo guardado En Mi Google Drive Yo acá Tenía preparado justamente Para esta clase Una carpeta dentro de mi Google Drive Donde guardo el archivo Lo que tengo que hacer Es Crear un dataset nuevo ¿Sí? Entonces Y acá El proceso es Bastante directo Uno va a Create new Dataset Y acá uno Puede upload a file Que vendría a ser Bueno Subo un archivo directo Desde mi computadora O directamente Agrego uno Como dice acá La opción debajo Desde Google Drive Para que esto funcione Obviamente Ustedes tienen que Configurar Su Google Drive En la plataforma De manera tal De que les aparezcan Sus archivos Obviamente Entonces yo ya lo tengo Configurado Acá Justamente el archivo Que quería encontrar Era este Que está aquí De IPC histórico Uno lo selecciona Y tenemos que darle Un par de definiciones Concretas A la plataforma Mínimo Lo mínimo Indispensable Es decir Si hay alguna columna Que identifique Fecha Porque eso va a ser Indispensable Para que el dataset Se cargue Nosotros ya tenemos La columna Date Uno Fíjense que Al tocar en la columna Ya selecciona Y acá cambió Me dice Date Puedo renombrar la columna Si quisiera Y acá es lo que tengo que elegir Es Handle as Entity O Ignorar Acá no vamos a ignorar Ninguna columna Vamos a utilizar todas Esta es la columna Date Así que le vamos a decir Handle as Entity Y qué tipo de dato es Texto O fecha En este caso es fecha Y podemos elegir El formato Hay varios formatos Yo ya lo tenía Estructurado en Año Mes Día Así que vamos a mantener Ese formato Si tuviéramos Más variables O más campos Que identifiquen Entidades Distintas Podemos elegir La columna Y decirle Esto también es Una entidad Es decir Una dimensión De nuestro dataset Por ejemplo Si yo tuviera un dataset De producción agropecuaria Tendría la columna Date Con la fecha Podría tener una columna Que diga cultivo Y le tendría que indicar Este también es una entidad Porque acá Voy a separar Lo que es soja Lo que es trigo De lo que es maíz Girasol y demás Y después sí Una columna De producción en sí Que van a ser números En este caso No tengo ninguna entidad Solo tengo la fecha Y el resto son números Así que Es bastante Directo la situación Uno le da next Y acá Seguimos con las definiciones ¿Dónde lo vamos a guardar? ¿Qué nombre le vamos a dar al archivo? ¿Y cuáles las sincronizaciones? Es decir Cada cuánto Le vamos a decir a Alfacast Que vaya a Revisar la información A la plataforma Acá Para los fines de la clase Lo vamos a mandar Al repositorio que armé Clase 3 repo Y le vamos a poner un nombre nuevo Porque yo ya estuve probando con esto Para que funcionara Le vamos a dar Este nombre Y epic histórico new ¿Qué es sincronización? Podemos decirle a Alfacast Que vaya una vez por hora Una vez por día Una vez por semana Acá O ninguna O ninguno Acá en este caso Le puedo mandar una vez por día No hay ningún problema Le damos save Y listo Ya está armado el dataset Obviamente todavía no aparece En ningunos datos Si yo voy a versions Puedo ver lo que está pasando Me dice Mira hace 12 segundos Se creó el dataset Hace 9 segundos Se cargaron 955 valores Si yo vuelvo al overview Fíjense que ya Apareció ¿Sí? Entonces Apareció el dataset Con las variables Como las tenía Acá tengo el extracto Y en este caso Si yo hiciera Yo podría también Armar una previsualización De charts Al costado Y así Así tan sencillo Es como Armar un dataset O integrar Perdón Un dataset Que tenemos localmente Lo guardamos en Google Drive Y como integrar Google Drive Con Alfacast ¿Sí? Lo que vamos a hacer A partir de ahora Es Como les decía Utilizar Los IPC De las provincias Para Empalmar El IPC Del INDEC Histórico Con el IPC Del INDEC Nuevo Como ese bache De entre 2006 Y 2016 Que en el medio Son datos No confiables Los vamos a Empalmar Con las variaciones De los índices De precios Provinciales Y eso Lo vamos a hacer Con Python Entonces Esa es como La segunda parte De De lo que vamos a hacer Ahora Para Para hacer esto Obviamente Lo que necesitamos Un par de datos Que es Que esto No es nada Del otro mundo Es saber Cuál es el número De repositorio Al cual En el cual grabamos El El dataset Y precisamente Hablando Cuál es el número Del dataset ¿Sí? Esas son todas Informaciones que Son fáciles De ver Yo para esto Tengo armado Que la encuentre Una Jupyter Notebook Para esta segunda parte De la clase Donde obviamente También podemos ver Algunas cosas De qué es lo que hace La librería De Alphacast Nosotros en Python Cuando actualizo Drive Se actualiza el dataset Sí Javier Si vos Metés una versión Nueva Del archivo A tu Drive Cuando se sincroniza Vas a Alphacast Y si no se sincronizó En el momento Es decir Ponerle Porque le pusiste Que esto vaya Una vez por día Acá en el dataset Siempre tenés El botón De Sync Now Cuando vos le das Sync Now Lo que hace Alphacast Es Va a tu Google Drive Y se fija Si hay algo nuevo En el momento Si hay algo nuevo Lo trae Si no hay nada nuevo No trae nada En este caso Como no hay ningún cambio Obviamente No va a traer nada nuevo Pero fíjate que En la actividad del dataset Ya me figura Que fue a ver Si una actualización Hace 12 segundos Entonces en definitiva Esto es Trabajo localmente Lo guardo Cuando el Drive Sincroniza el archivo Que estaba trabajando Puedo venir a Alphacast Aprieto Sync Now Y en unos segundos Ya después aparece La data Ya arriba En la plataforma Les decía Nosotros en Python Tenemos una librería Alphacast Que permite Obviamente Descargar información También te permite Crear repositorios Y crear nuevos datasets Con los cuales Después trabajar Entonces en esta clase De hoy Vamos a ver Algunas de estas cuestiones En la práctica Si a alguno le interesa Esta Jupyter Notebook En todo caso Después se las podemos enviar Como para que la tengan De modelo De todas maneras Todos los detalles De lo que es la librería Están en Están acá en el link Del Insight Y pueden ingresar A la documentación Para descargar Necesitamos Primero Un par de cosas Lo más importante Es que tengan Su API Key Es decir La API Key Correspondente A cada uno De los usuarios Que es con lo que Ustedes les va a permitir Loggearse A través de la librería Y descargar La información Que quieran Y después vamos a necesitar Dos cosas más Uno es el número De repositorio De donde queremos Descargar datos Y otro es el número De dataset Que queremos Descargar Para ver Entonces Por eso vamos a ir Paso a paso Importamos las librerías Bueno acá Esto me va a fallar Porque no tengo En esta computadora La API Key Pero Vamos a Para los que no Saben dónde está La API Key Pueden ir A su usuario Settings Después voy a tener que Hacer una API Key Reset Porque así queda Show Key Fíjense En sus settings Tienen la API Key Pueden Se lo copian Y en este caso Vamos a Pegarla acá Y ya vi Que hay un error ahí Que ahora lo vamos a Lo vamos a cambiar También Como en esta computadora Ahora no tengo Instalada la librería Lo primero que toca hacer Es Instalarla Y Instalarla Bueno Llevará unos Segunditos Ahora sí Entonces La cargamos Bueno En este caso Ya tengo la API Key Y acá Cómo sé Dónde está Guardado El data O sea Cómo hacer el número Del repositorio Y el número De dataset Para el número De dataset Es tan sencillo Como si yo estoy Parado en Este dataset Que había creado recién A través de La integración Con Google Drive Me fijo En la URL Acá Este número Del final Es el número De dataset Entonces Este es el número Que voy a poner En este objeto Así después me resulta Todo más sencillo Para ver Cuál es el número De repositorio Pasa lo mismo Van al repositorio Se fijan en La URL Y lo del último número Que aparece Después del nombre Es el número De repositorio Que en este caso Es el 4501 Entonces Con eso Ya Tenemos los objetos La librería Tiene algunas Algunas posibilidades En este caso Podemos explorar Alphacast A través de los repositorios O podemos explorar Alphacast A través de los datasets Entonces Una cuestión interesante Es Quiero saber De qué se trata Este repositorio El 4501 Entonces Hago Alphacast .repository .readbyid Le doy el número Y me va a sacar Esta respuesta Obviamente Con el número De repositorio El nombre Que se le dio La descripción Que yo ya le había puesto Cuando armé El repositorio Qué tipo de repositorio Es El account ID Es quién creó El ID De la cuenta Que creó Esta repositorio Y qué tipo De permiso Tengo yo Que estoy Tratando de saber De qué se trata De este repositorio En este caso Soy owner Porque lo inventé yo Si yo pusiera Otro repositorio Me va a decir Otra cosa En el cuanto A A lo que es Datasets Uno dice Bueno Este es el repositorio Es ok Tengo Más o menos Me queda en claro La información que hay acá Quiero saber De qué se trata Este dataset El 36171 En vez de Hacer .repository Es Alphacast.datasets .dataset Le pasamos El ID Y le decimos Bueno Dame los datos De esto Y me dice Bueno El número Del ID Del dataset Qué nombre tiene Cuándo se creó Cuándo se actualizó Sitúa algún tipo De edición En qué repositorio Está Y Qué soy yo Quien estoy tratando De saber De las características Del repositorio Qué permisos tengo En este caso Soy el owner Porque soy el owner Del repo Y también soy el que Creó Este dataset Entonces Hay un poco De metadata También podrías Pedirle Estadísticas De No de metadata Sino ya de Información en sí Como por ejemplo La frecuencia Que en este caso Es mensual Y la fecha mínima Y máxima Es decir De cuándo a cuándo Va La información Que estamos Mirando En este caso Es un dataset histórico Del año 43 Hasta julio De este año Para descargarlo Acá Justamente antes Cuando no teníamos La librería Podíamos hacerlo Con el Con pandas Directamente Es decir Bajar Y hacerle un read Ahora ya con la librería Nuestra Directamente Pasamos Leemos La misma función Alphacast .dataset .dataset Con el número Y en vez de decirle Bueno dame Estadísticas O dame los Metadatos De este dataset Descargamelo Y le podemos Dar un formato Que en este caso Le pedimos Pandas Podría ser también Excel O CSV Y Una vez que lo descarga Cuando vemos Que tiene este DataFrame Que acabo de armar Bajando el dataset De Alphacast Bueno tiene todo esto Tiene Diez columnas Una de fecha Y el resto son Dos Distintos Índices de precios Hay Bueno Cuántos valores No nulos tiene Y qué tipo de Cuál es el formato De la información Que estamos manejando En este caso Son floats Porque son Números Con Con muchos Decimales Salvo el date Que acá lo tomo Como objeto Si uno Si yo miro Por ejemplo Quiero mirar La información Algunas cosas De información Vamos a Que quedó de antes .head Y que sea Acá aparecen Muchos nulos Porque es del año 43 Por eso también El número extraño Para los datos Del INDEC Si uno va al tail Los últimos valores Son los últimos meses De 2022 Para los cuales Tenemos datos En el dato histórico Del IPC No Claramente Ya no está más La ciudad De Buenos Aires Cambió Su índice De precios Hace poco Con lo cual Por eso aparece Nulos Y en Tucumán Si no recuerdo mal También discontinuaron Su índice De precios Así Allá por Por fines de 2019 Pero bueno Acá por lo menos Vemos Una especie De extracto De la información Que nos trajimos Entonces De vuelta Les comento La idea Era Tengo un índice Precioso De INDEC Histórico Pero que entre 2006 y 2015 Fines de 2015 Tiene Mal los datos Porque está intervenido Pero entonces ¿Cómo lo reemplazo Ese pedido de intervención? Bueno Lo voy a reemplazar Con los datos De las provincias Vamos a tomar Como un promedio De lo que vemos De Cava, Córdoba Mendoza, Neuquén San Luis Santa Fe y Tucumán Hasta 2016 En 2016 Como ya tenemos Un índice De INDEC Nuevo Y confiable Lo que vamos a hacer Es empalmar Con los datos Nuevos del INDEC Entonces vamos a lograr Tener una serie Que va Desde el año Desde la década De los 40 Hasta la actualidad De una manera Continua Y que ya No tenga Sospechas O que esté libre Del tema De la intervención Entonces Vamos a trabajar Un poquito Lo primero que hacemos Es pasar La columna DATE Como índice De este data frame Así ya El data frame Entiende que estos son Datos temporales Con frecuencia mensual Por eso El set index Luego para Vamos a ir Separando los datos Tenemos que hacer Como un par de Cosas en el medio Lo que vamos a hacer Es separar Los datos De las provincias De este listado De provincias Entonces me armo Un data frame Separado Con los IPCs De estas provincias Y para un periodo De tiempo determinado Entre Fines de 2005 Y Fines de 2016 Entonces me voy a quedar Con los datos De los IPCs De todas estas provincias Para este Periodo de tiempo Y lo que vamos a hacer Es Vamos a calcular El promedio De las variaciones Mensuales Y vamos a calcularle Para cada índice De precios La variación Mensual Y después vamos a calcular Un promedio simple Entre esas variaciones Mensuales Y esa es la Esa variación Mensuales La que después Vamos a utilizar Para empalmar Los datos Del index Para que Que visualmente Para que lo vean Visualmente Esto Eso que acabo de explicar Está hecho En la primera línea De este bloque La segunda línea Es simplemente Para visualizar Entonces ¿Qué es lo que muestra Esta línea? Bueno La variación Mensual Promedio Para estos IPCs Para los IPCs De estas provincias Entre Fines de 2005 Y fines de 2016 Cuando uno lo mira Dice bueno Más allá de que Podemos encontrar Un criterio Más razonable Si quieren Para armar Un empalme El comportamiento Está dentro De lo que uno De lo que uno Esperaba Fíjense Este 2014 Es la devaluación De Kicillof Y ya acá A partir de 2015 Está bueno La devaluación Cuando El asalto inflacionario Con la unificación Cambiar Y luego El tema de Los aumentos Durante 2016 Una vez que Entonces tenemos Por un lado esto Lo que vamos a calcular En este nuevo bloque Es Lo que Las variaciones Mensuales Tanto del índice De precios viejo Como del índice De precios Más nuevo Porque después Los vamos a ir juntando Esto está Entonces Esta es la variación Mensual del índice De precios viejo Esta es la variación Del índice de precios Nuevo Y En esta última línea Las vamos Las vamos a juntar Acá me quedó Este bloque de código No hace falta Lo podemos cortar Vamos a correr este Para que vean Cómo va quedando Fíjense Tenemos Muchos ceros Porque yo Fui completando Los NANs Con ceros Para después Poder ir agrupándolo Ah Ahí vi que Luciano en el chat Puso El Sign now Sí Ya lo Eso está Lo había comentado Fíjense Ya entonces Tenemos Variaciones mensuales Para los datos Viejos del índice Para los datos nuevos Nos falta La parte que queremos Arreglar Que es la del medio La de 2006 A 2016 Y esto es lo que Hacemos acá Y le decimos Bueno armamos una nueva columna Donde nos traemos Las variaciones Que habíamos calculado Antes O sea Esto que habíamos calculado Acá arriba Lo vamos a meter En este data frame Que estamos armando Como auxiliar Entonces Ahí lo hacemos Y si yo Ejecuto esta celda de vuelta Fíjense que Bueno acá Aparecen cero Porque justamente En este periodo temporal No hay datos Y después Lo que vamos a hacer Es decir Bueno Armemos un índice Que empiece a acumular Las variaciones mensuales De todo este bloque De estos De estos cálculos Que hicimos antes Esta primera línea Entonces arma El data frame Donde Lo que se hacen Yo tengo este Vamos a armarlo Vamos a mostrarlo de vuelta Porque si no va a quedar Medio En el aire Yo tengo tres columnas Voy a armar Un data frame nuevo Que tenga la suma Horizontal De esas tres columnas Entonces lo que voy a decir es Sumame Las tres columnas Pero Los datos de tres columnas Como para cada momento Del tiempo Yo solo tengo un valor En definitiva Lo que termina quedando Es Las variaciones Del índice de precios Del INDEC viejo Las variaciones De las provincias Del promedio provincial Para el periodo de intervención Y después Las variaciones Del índice de precios Del INDEC nuevo Entonces va a quedar así Y eso Lo que voy a ir haciendo Es Lo voy a ir Después Lo voy a ir acumulando Para poder Tener un índice Es decir Un valor Un índice Que después uno pueda trabajar Entonces Esta es La primera parte Es este cálculo Que está hecho arriba Esta segunda parte Es la La acumulación De estas variaciones Para ir construyendo El El índice Y si uno Grafica el resultado Por lo menos Desde el 2002 en adelante No lo hago para atrás Porque tenemos los momentos De la hiper Y entonces se distorsiona Todo el gráfico Esto es el El resultado De haber Este Echipalme Y si bueno Cómo quedan las variaciones Mensuales Si obviamente yo acá En vez de ponerle esto Le ponemos IPC Me va a tirar una línea Fíjense Pero bueno No tiene sentido Mostrar esta línea Entonces tenemos Las variaciones Mensuales Y calculamos Rápidamente La variación Interanual Para ver Cómo queda El resultado De este empalme Que a priori Se lo ve Bien O sea Tiene La aceleración Pós salida La convertibilidad La aceleración De la inflación Con la gestión De Néstor Kirchner Y el principio De Cristina Hasta la crisis Financiera global Donde hubo una desaceleración La velocidad crucero Que tuvimos de inflación Durante el final De la época kirchnerista Salvo la aceleración De la devaluación De Kicillof Y después ya El cambio de gestión La unificación cambiaria Y después bueno El periodo de Ajustes tarifarios Crisis Cambiarias Y demás El fin de la gestión De Cambiemos Y luego ya La gestión de Alberto Con el índice De precios nuevo Entonces Tenemos este dataset Ya armado O sea Bajamos datos De Alphacast Los procesamos Hicimos algunos cambios Y bueno Este resultado Me lo quiero llevar De vuelta A la Lo quiero llevar de vuelta A la plataforma Para hacer cosas ahí Entonces Lo que vamos a hacer Es publicarlo Para que vean Que esto cambia Vamos a ponerle Un nombre nuevo Entonces de vuelta Acá Poner new Histórico new Lo que tenemos que hacer Primero es como Crear el dataset En la plataforma Y después A ese dataset Le tenemos que Subir Le subir La información Entonces el primer paso Es crear el dataset Se le da un nombre Le damos una 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 descripción Entonces Este es el dataset Creado por la clase Del curso Alphacast En vivo Haciendo de cuenta Después cuál es el que dice Ahora y cuál no Y le pasamos A la librería El dataset Punto Create Ya no como antes Que le pedíamos Acá arriba El El download Sino que le vamos a dar Un create Donde el dataset Le tenemos que pasar Varios parámetros El nombre del dataset Que es el que acabamos de darle En qué repositorio Lo vamos a guardar Lo voy a seguir guardando En el mismo repositorio Que antes Y si quisiéramos darle Esto es opcional Una descripción Se la podemos pasar también Entonces Hacemos esto Bueno Puede fallar Ah Este dataset ya existe Entonces vamos a ponerle Histórico Para no Confundir Fíjense Bueno Creé un nuevo dataset La respuesta del Alphacast Es El dataset ID Ahora es 36172 Este es un Nuevo dataset Cómo se llama En qué fecha fue creado Y en qué repositorio Está guardado Anotamos ese ID Porque lo vamos a precisar Ahora Para subirle la información Ya está creado El dataset Es más Si yo me voy A Al repositorio Esta no es la Si yo me voy Al repositorio Y actualizo Y actualizo Fíjense que me aparece acá Si yo entro No No tengo ningún tipo de información O sea Va a aparecer Published by Matías Pero no tiene nada Si no tiene Si yo voy a versions Me va a decir cuándo fue creado Pero no tiene datos Entonces lo que tenemos que hacer ahora Es subirle los datos Para eso necesitamos guardar El Dataset ID Y esto El paso siguiente es Decirle al Ya construimos el dataset Ahora le tenemos que decir Qué columnas va a tener ¿Sí? Que es decir Va a tener obviamente Una columna de fecha Podría tener columna de entities Es decir Si tuviéramos varias dimensiones Este dataset tuviera varias dimensiones Las podemos Ya pasar Al dataset En este caso No vamos a tener Ningún tipo de dimensión Entonces No vamos a completar El campo de entities Y le tenemos que decir Al Alphacast Al API Le tenemos que decir Qué formato van a tener las fechas ¿Sí? Entonces Creamos el dataset Tenemos el dataset ID Entonces ya Lo pasamos acá Como argumento Dentro de esta función Y le decimos Inicializar las columnas Donde El nombre de la columna Que identifica la fecha Se llama En este caso Date Donde las columnas De las entities Es una lista vacía Porque no tenemos entities Y el formato De las fechas Es año, mes, día Entonces le damos Año, mes, día Le damos Corremos Le ejecutamos Nueva respuesta Es Bueno El ID del dataset Las definiciones que le dimos Y el update El dataset está creado Tiene sus columnas Lo último que hace falta Es mandarle la información De vuelta La estructura es muy similar Fíjense que esto Se sigue repitiendo Lo que cambia es En vez de Initialize columns Ahora es Upload data from data frame Le tenemos que decir Varios parámetros Primero Obviamente Es la información De donde viene O sea Cuál es el objeto Con los datos Que le vamos a cargar Que en este caso Se llamaba IPC El data frame de antes Fíjense que está acá Y Le tenemos que dar Un par de opciones Si es Qué hace con los missings Si los borra o no Qué pasa si Al actualizar datos Encuentra Que esos datos ya existen Si los tiene que Agregar O los tiene que reemplazar Y Un Tercer parámetro Es si El índice De este data frame También lo tiene que subir Uno le puede decir True o false Acá una opción Es decir Si yo le digo Upload index false El índice del data frame No lo sube On conflict update Acá está seteado Para que Si hay un conflicto De datos Es decir Si encuentra datos Que ya estaban completados Y acá yo le quiero cargar Datos que también Se superponen Lo que va a hacer Alphacast es Cuando le ponemos true Va a reemplazar Lo viejo Con lo nuevo Si yo pusiera false Ahí me va a marcar Un error Y después El delete missing Es si hay datos Que no Que están Vacíos Los va a borrar O los va a mantener Entonces Le damos Lo ejecutamos Y la respuesta Acá es Ok Ya hice Un request Para subir los datos Y este es el ID Del proceso Acá Uno diría Bueno listo Ya Está todo ok Fíjense No llegué Ni siquiera A actualizar La página Que ya me dice Data updated Yo voy a overview Ya me aparecen Las columnas IPC La variación mensual Y la variación anual Y en el extracto Hasta aparece la fecha Si uno Ve que tarda Y no sabemos Si la cosa funcionó Siempre le podemos Chequear El status del proceso Si Le podemos Pedir Alphacast Para este Dataset Cuáles son los procesos Que están corriendo Y fíjense Que Este Request Que hicimos antes Que es El 636981 Y que había De hecho un request Acá está 636981 Y dice Status Processed Description Se agregaron Tantos valores A la base Entonces Con eso Ya tenemos Nuestro IPC Acá Ya Construido Y cargado A la base Este es un ejemplo Muy sencillo Acá Bajé algo Que ya No necesitaba Mucha manipulación Hicé un par De ajustes Y lo volví a subir Con otro nombre nuevo Ustedes La verdad Que pueden hacer Un montón de cosas Hasta incluso Tenemos usuarios Que han Utilizado La información En el Alphacast La han descargado A través de Python Han hecho Modelos de Machine Learning Y subido Los resultados A un repositorio Es decir Han hecho cosas Bastante más complejas Pero bueno La idea es que En el poco tiempo Que tenemos Para la clase Puedan ver Algunas de las Potencialidades De la librería Alphacast Entonces Para repasar Un poco Con Alphacast Pueden explorar La información Que hay A nivel de repositorio O de Datasets Y después Pueden crear Nuevos repositorios O en este caso Que es lo que vimos hoy Crear nuevos Datasets Donde Necesitamos Crear el dataset Decirle las columnas Cuáles van a ser Y luego cargarle La información Esta es la Por lo menos Hasta acá Es la parte De Python De vuelta Mucha más información La encuentran En la librería Y si no Nos pueden Obviamente Consultar Una cuestión Que quería Mencionar Es Este ejemplo Que es bastante Burdo Yo lo hice Con Python Pero quien se anime Lo puede hacer Directamente Con los pipelines Es decir Podrían tomar El dataset Original Que yo subí A Google Drive Y utilizar Un pipeline Para hacer Los cálculos Y que eso Ya quede O sea En este caso Python era más Para mostrar Cómo hacerlo Que por el ejemplo En sí Porque esto Se puede hacer Directamente Sobre la plataforma Sin tener que bajar Nos quedan Un par de cositas Que son La integración Con Excel Y con Power BI Y acá La verdad Que es Otra de las ventajas Que tenemos Con Alphacast Es que No solo Tenés la información Un montón De fuentes de información Actualizadas En la plataforma Sino que como usuario Vos podés Integrar La información Que vos querés Que está en la plataforma A tu Excel Entonces Y sin la necesidad Después de Tener que volver A actualizar Los datos Cada vez que salen Sino que directamente Eso Lo hace Alphacast Y Excel Hace la consulta Y te trae Los datos nuevos Entonces Es como uno Se puede enganchar A la plataforma Y olvidarse Después de tener Que andar Actualizando Los datos Manualmente Que es un proceso Obviamente Que no solo Lleva tiempo Sino que a veces Está sujeto A errores Para hacerlo Es muy sencillo Una vez que uno Tiene el dataset Que quiere Descargarse O que quiere Integrar A Excel Necesitamos El link Directamente Del Excel Y eso lo encuentran Cuando hacen Download Hay un montón De opciones Para descarga Acá nos vamos A quedar Con la que dice XLSX Que es el formato De Excel Si se Clicquen en Download Obviamente Se van a descargar El archivo Lo van a ver Como siempre Lo que ustedes Necesitan Es copiar El link Y después En el Excel Los pasos Son muy Muy sencillos Una vez que están En el Excel Yo ya tenía Un Excel Nuevo abierto Van a Insertar Tengo justo La barra de suma Acá arriba Y me está Era en datos Obtener datos Y acá De otras fuentes De la web Entonces van Obtener datos Otras fuentes De la web Ahora voy a Hacer unas aclaraciones Cuando una vez que termine De hacer este ejemplo Les va a aparecer Esta Esta ventana Donde les pide la URL Entonces acá copian Perdón Pegan La dirección Que se habían copiado Que incluye la API key Le dan a aceptar Y lo que va a hacer Excel es Hacer una power query Donde se va a conectar Alphacast Y va a traer La información solicitada Entonces para ahí Tenemos que esperar Unos Unos segunditos Entonces Fíjense Ya me trajo esta hoja Con esta información Una columna date Que tiene números Y uno dice Yo tenía fechas Que raro IPC La versión mensual La versión anual Donde hay 11 valores nulos 12 valores nulos Al 13 Ya aparecen datos Obviamente Si uno va mirando Hacia abajo Bueno Puede seguir Mirando La vista previa Esta columna Aparece con Formato número Porque ya Excel La reconoce Como número Tenemos dos opciones Cargarlo directamente Que es lo que voy a hacer ahora O transformarlo Y decirle Che Esta columna date Es una fecha Ya tráemela Como fecha Pero no En este caso No hace falta Vamos a darle cargar Y va a aparecer Una tabla Una vez que está Ejecutando la consulta Me va a aparecer Una tabla Donde Fíjense Es lo mismo Que veíamos En la previsualización Acá le digo Esta columna Es una fecha corta Y listo Entonces tenemos datos Del año 43 Hasta Hasta la actualidad Digamos Entonces Ya directamente Nos tenemos que Despreocupar ¿Cuál es la ventaja De esto? La ventaja Es que Si En este caso Yo lo tengo armado Con este Con este Excel Que viene de Que viene de Python Y que viene directamente De Google Drive Pero si ustedes Agarran otro Dataset De Alphacast Apretan Actualizar Se ejecuta la consulta Y si hay datos nuevos Se los trae Y Otra cosa interesante Es que No solo Tienen que quedarse Con un dataset Sino que Se pueden traer Todos los datasets Que ustedes Quieran Y ya de vuelta Les queda automatizado Entonces ya No tienen que andar Preocupándose Por El mes que viene Cuando Sale el dato nuevo De decir Che Cuánto Tengo que cargar Y copiar Y pegar Sino que De vuelta Van a la A la consulta Y la actualizan Yo les decía Una aclaración Esto es con esta Versión de Excel Dependiendo Si usan Una versión Más vieja Puede ser Que cuando Hagan Cuando vayan A la A la pestaña De datos No les aparezca Esto así Les aparezca Ustedes Vean Que obtener Cuando van a obtener Datos Les aparece De la web Les va a aparecer Como Como una especie De De explorador En vez de aparecer Esta ventana Que es donde yo Pegué la url Les puede aparecer Como una especie De ventana De explorador Ahí en ese caso Es porque tiene Una versión de Excel Un poquito Más vieja Se puede hacer Igual la integración Lo único que tienen Que en vez de Obtener datos De De otras fuentes De la web Tienen que directamente Hacer Una Power query Y ahí Buscan dentro De la power query Cómo insertar La url Desde la web Pero eso es Algo Algo más fácil Felipe Para un flujo Lo mayor Reproducible Posible ¿En qué sentido Hablas de Reproducible? Porque si vos Tenés un código Que necesita Python en el medio Vas a tener que Ejecutar el código Salvo que lo Automatices Es decir Es algo que Agarres el script De Python Y lo ejecutes Todos los días Después si no Tenés que andar Haciéndolo a mano Para que después Actualice la información Y después Aparezca en Alpacas Si Si vos Sos más de Trabajar en Excel Por ahí te conviene Integrarlo a Google Drive Y listo Pero el código De Python Lo que tiene es eso Que tenés que Ejecutarlo Entonces En Excel Fíjense que Es bastante sencillo Y De vuelta Pueden tener La cantidad de consultas Que ustedes quieran No hace falta Limitarse A una Yo Aparte Fíjense Lo siguiente Yo supongo que sé Que borro Vamos a A borrar Varias cosas Vamos a Actualizar todo Fíjense Que volvió a aparecer Es decir Yo acá En esto Y acá podría decir Dame esto Más uno O sea Uno Fíjense que acá O sea Esto yo uno puede empezar A trabajar Y cuando le damos Actualizar todo Apá allá Se arreglan Digamos Se actualiza la tabla Aparecen los datos nuevos Y lo que tenía Construido en base A esta tabla También sigue funcionando Entonces La integración Excel Es bastante directa Te soluciona bastante Sobre todo Cuando se trata De datos diarios O de frecuencia Bastante rápida Porque te evita Tener que andar Buscando la información Y copiando y pegando Lo cual Como les dije Puede traer Puede traer errores Bien Entonces Esto Vamos a cerrar Entonces Vimos Cómo es La integración Con Con Excel Lo que nos queda Es la parte De Power BI Con Google Sheet Es bastante similar También tiene El detalle Acá En los links Lo único Que precisan Siempre Para integrarse Con Excel O con Google Sheet Es el link De descarga Que tal Como está escrito acá Puede ser Del dataset completo Es decir Me puedo bajar Todo el dataset O me puedo Quedar con alguna parte Es decir Me puedo seleccionar Puedo filtrar Que lo podemos hacer En el momento En que vamos a abrir Un Un nuevo Excel Podemos quedarnos Con alguna parte Y no Y no necesariamente Con todo Tras eso abre Vamos a agarrar Solo Esta variable Vamos a agarrar Unos filtros Y vamos a decir Traeme Desde Supóganse 2010 Primero de junio Del 2010 Hasta Bueno No importa El end date Y Vamos a Generar El link De descarga Copy link Y De vuelta Vamos a datos Obtener datos De otras fuentes De la web Y ahora Va a aparecer La ventanita De vuelta Para ingresar La url Aceptar Y El Excel Se encarga De hacer la consulta A nuestra App Se conecta Y de vuelta Va a aparecer La previsualización Vamos a darle Cargar A ver si me trajo Bien Parece que no me trajo La variable que yo quería Me trajo todas Fecha Bueno Me trajo Desde julio De 2010 En adelante Entonces No necesitan traerse Toda la información Pueden traerse Solo lo que ustedes quieran Con Con el Con el link Siempre Hacen el Hacen el Filtrado Se generan El Se genera el link Y ese es el link Que utilizan En vez de escribir De apretar en download Hacen Copy link Lo último que nos queda Entonces es La integración Con Con Power BI También Lo que precisan Para eso Es El link de descarga Que van a utilizar Es decir Ustedes pueden integrar Power BI Y Tableau En este caso Usar Power BI Para bajar la información Y después Hacer la visualización Si quieren En Power BI Lo único que precisan Aunque tienen el ejemplo Si lo quieren ver Es el Es el link de descarga Que bueno Voy a usar el mismo Que generé recién Entonces Vamos al Power BI Esta es como La hoja en blanco Cuando arrancamos Power BI Un proyecto nuevo De vuelta Vamos a ir a Obtener datos Y acá directamente Web Les va a parecer Muy similar A lo anterior Porque De fondo Lo que hacía Excel Es lo mismo Que va a ser Power BI Me va a aparecer La ventanita Con la url Le vamos a pegar La url Que nos habíamos Copiado Y una vez que esto piense Me va a traer Se ve igual que antes Vamos a marcar La hoja 1 Y vemos La previsualización De las cosas Acá si quieren Para que no aparezca Date así Pueden directamente Poner Transformar datos Y ustedes Ya le pueden Decir Al Power Query De Power BI Cómo viene La información Van a aparecer Las de información En esta pantalla Fíjense Acá Tenemos Cuatro columnas Date Me la está tomando Como número entero Las otras Como números Con decimales Eso está bien Pero de hecho Yo quiero que esto Sea fecha Entonces Se lo vamos a cambiar A fecha Y le vamos a decir Que sustituya Esta columna Por la misma Pero con el formato Fecha Fíjense que esto cambió Terminamos de hacer Las transformaciones Que queríamos Estos datos Le Podríamos poner Esto Que esta columna Mensual Que sea porcentaje Y a esta También Y una vez que Tenemos todo Ya Trabajado Cerrar y aplicar Y entonces Ahora sí Va El Power BI Va a hacer la consulta Va a conectarse A la página Alphacast Va a traer los datos Los va A procesar Y Me lo va a ir cargando Ahí tarda un poquitín más Power BI es un poco Más pesado Y lo interesante Es que acá En Power BI Ustedes también Pueden combinar Fuentes Dentro De distintas fuentes Alphacast Pueden Tomar varios Datasets Con distintas Consultas Y eso además Lo pueden Combinar con datos Que ustedes tengan Por ejemplo Localmente Entonces No Digamos que No están limitados Por ahí A utilizar la información Que se están trayendo En el momento Sino que la pueden Combinar con Otros datos Propiamente dichos De Alphacast O con datos propios Que tengan De otra forma Fíjense Ya está cargando 145 filas Ahí está Pensando Y fíjense que ya acá Me aparece Sheet 1 Y los campos Con esto Ustedes pueden armar Alguna visualización Entonces Por ahí Quiero armar Un gráfico De líneas Donde Le vea Por ejemplo La variación anual Me estoy exigiendo Mucho De a mi compu Sepan Disculpar Y acá Bueno Pueden hacer Cada cual Lo que Lo que uno Le guste Esto Lo vamos a borrar Y sobre este objeto Si quiero trabajar En el eje X Le voy a poner La fecha Y acá Tengo que hacer Un pequeño cambio Que es Sacarle La jerarquía De fechas Para que Me muestre Los datos Como corresponde Así que fíjense Que ahí Entonces Ya tengo Los datos Armados Y esto es Bueno Me pone ya El título solo Bueno Uno después Puede ponerse A editar Si esto lo quiere Quiere que aparezca El valor porcentaje Quiere que cambie El título Los colores Y demás Podría también agregar En un eje secundario La agresión mensual Entonces ya Ahora lo tengo Lo tengo De las dos maneras Bueno Y acá ya Un poco Entra La creatividad De cada uno De los que Estoy usando Pero bueno Fíjense que La integración Fue bastante directa Porque es muy parecida A la del Excel Van a obtener datos Y después van a web Y pegan Dentro de la Ventana emergente Que aparece La URL entera Y después El del resto Se encarga Power BI A lo sumo Si los datos Se cargan Con un formato Que no es exactamente El que ustedes quieren Esto digamos Lo pueden manejar Ahora además Ya no tienen que Preocuparse Si los Si los datos Que nosotros Tenemos en Alphacast Tienen el punto Como separador decimal O la coma En este caso En este caso Ya Cuando se hace La consulta Ya se Se hace solo Eso Porque Alphacast Nosotros tenemos Generalmente todo Con punto Y si no me equivoco Fíjense que acá En En este caso Ya me los cambió Solo a punto Si tuvieran Algún inconveniente Igual Siempre pueden Cambiar la Cambiar la Configuración Pueden cambiar La configuración De Power BI Para que les tome Punto o coma Como separador decimal Y una cosa interesante Que tiene Que tiene El Power BI Es que Cuando ustedes Quieren hacer Esta configuración Regional Lo pueden hacer Para todos los archivos Que ustedes vayan a trabajar O para este solo archivo Si entonces Si tienen algún problema Al menos con este archivo Ustedes pueden ir a Configuración regional Y cambiárselo Entonces No les afecta esto O el resto de sus cosas Y con esto Estamos entonces Hoy con lo que es La integración No sé si Si no Si no tienen Tienen alguna pregunta Alguna consulta Que quieran hacer Pero en definitiva Para recapitular Mientras Por ahí alguno Tiene alguna duda Que se le esté ocurriendo Vimos cómo Integrar Google Drive A Alphacast De manera tal De que puedan Ustedes mismos Subir sus datos A Alphacast Y trabajar Las cosas En la plataforma Desde ahí Después vimos cómo utilizar Python para descargar datos Procesarlos Y volverlos a subir Con un nombre nuevo En este caso Pero bueno Ustedes pueden hacer Un montón de otras aplicaciones Y después vimos Dos Distintas integraciones Una es cómo Integrar Los datos Alphacast A Excel De manera tal De automatizar La descarga De información De una manera Sin errores Y por último Para quienes trabajen Con herramientas De BI Como Tableau Power BI Cómo integrar Alphacast A esas herramientas De manera tal De poder consumir La información Rápidamente Con eso es todo Por hoy Les agradezco A todos La participación No sé Si tienen alguna duda Pregunta Pueden escribir Por el chat Si no Les agradezco A todos El video De la clase Va a estar Va a estar disponible En los próximos días El archivo De Jupyter Vamos a tratar También De hacérselo llegar Bueno Muchas gracias Mauro De vuelta Las clases pasadas Están disponibles En YouTube En nuestro canal De todas maneras Cuando les hagamos Enviar este video También les van a llegar Los links A los anteriores Bueno Entonces Cortamos por hoy Los esperamos La semana que viene Con el último De los encuentros De este ciclo Que va a haber Una introducción A web scrapping Con Python Para quienes estén Interesados Los esperamos La semana próxima Muchas gracias Y que tengan Buenas noches